Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes primero de julio, Salmo 22. El Señor es mi pasor, nada me faltará. El Señor es mi pasor, nada me faltará. El Señor es mi pasor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pasor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque Tú estás conmigo. Tu vara y Tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pasor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llena mis copas hasta los bordes. El Señor es mi pasor, nada me faltará. Tu bondad y Tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es mi pasor, nada me faltará. El Señor es mi pasor, nada me faltará.